Llegas De madrugada es cuando llegas y me refugio en ti Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que entregue con cara a ti Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya me esté ciego Porque puedo ver en ti que este es amor sincero Haces que te quiero más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado Y antes de terminar con esto quiero mandarle un saludo a Oriana García Capecho A Lucia Ordano Centurión A Bianca Moya A Les Librito A Ángel Estefanía Rodríguez Melchor A Micu Sonemi Gómez A Leslay Wap Y a Katie Sparkedash Y si quieres que te mande un saludo en uno de mis videos Solo comenta, dale like Y no olvides suscribirte Bueno, nos vemos en otro video Bye 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 Gracias por ver el video.